SOSAC SOSAC trabaja la Agenda de Remediación Comunitaria Arroyo Vivo, la cual ha sido integrada a partir de marchas exploratorias, talleres participativos con actores de la zona del Arroyo Seco y en el Arroyo San Agustín, y sus experiencias en las Jornadas de Limpieza Selectiva realizadas entre septiembre y noviembre del 2022. La implementación de esta Agenda Comunitaria de Remediación será realizada por 18 jóvenes que dirigirán proyectos en cuatro líneas. Arroyo Vivo en Todos Lados Busca lograr que la comunidad se apropie y aplique el propósito del proyecto. Arroyo Vivo Sin Residuos Para liberar el Arroyo Vivo de Residuos de todo tipo y prevenir su contaminación. Arroyo Vivo Seguro Rehabilitará al Arroyo Vivo como un espacio de convivencia segura, libre de riesgo físico y violencia. Arroyo Vivo en Equilibrio Restaurará al Arroyo Vivo como un ecosistema en equilibrio y hogar a vida silvestre. Las zonas de atención prioritaria tienen gran impacto en la crisis climática actual al ser entornos degradados social y ambientalmente con poca formación en educación ambiental. La degradación de estos espacios es particularmente grave ya que son donde se puede favorecer el desarrollo y convivencia de los jóvenes y de sus comunidades. La participación de los jóvenes organizando los remedios para la restauración ecológica de este arroyo desarrollará habilidades de liderazgo frente a la crisis climática con el objetivo de la remediación de este cuerpo de agua. Arroyo Vivo 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 Arroyo Vivo